Venga, voy a hacer una presentación que la gente ya le llama, voy a hacer un PowerPoint del tirón Nuevo, ¿qué quieres hacerle de una película? Venga, vamos a hacerle una película Vamos a poner No, no, bueno, cada uno de la película que quiera, voy a poner cosas que haya que poner Primero el título Luego ponéis, ¿qué se habla de una película? Pues, luego le dais el botón Nueva diapositiva Diseño, podéis poner Dos objetos, por ejemplo, y podéis poner aquí Star Wars Datos técnicos Pues, datos técnicos de Star Wars, estrenada en 1977 Espérate Una nueva esperanza Estoy con la primera, que es la cuarta Sí La primera es la cuarta Y eso es lo que hay ¿Qué? No, ya, ya ¿Te gustan las de miedo? Algo así Venga, cuando pueda Lo voy rellenando porque si no es que no... Ponéis Fecha de estreno Tenéis que buscar, fecha de estreno Me lo invento Presupuesto Presupuesto Presupuesto, yo que sé, 50 millones de dólares ¿Qué más? Fecha de rodaje Lugares de rodaje Del 1 de enero del 77 Al 3 de mayo del 77 Lugares de rodaje Londres Túnez ¿Qué más? Fecha de rodaje Lugares de rodaje Y aquí ponéis una foto ¿Vale? Voy a poner una foto cualquiera Porque ese me va... Yo me la... Un tío guapo ¿Vale? Nueva diapositiva Luego Star Wars Personal Director John Lucas Productores John Lucas Y no me acuerdo quién más Eh... ¿Quién más? Música John Williams ¿Quién más? ¿Quién más importante? ¿En qué nos fijáis de una película? No Director Productores Música Guión Lo ponéis lo que vayáis viendo Y ponéis otra foto Ponéis la foto aquí Y el texto aquí Kastan Y yo En nombre del tío ¿Vale? ¿Vale? Nueva diapositiva Kast Perdón Actores Kast Mira aquí podéis poner A ver En diseño Es que hay muy poquito Pero yo pondría más Eh... Han Solo Harrison Ford Luke Skywalker Mark Hamill Princesa Leia Eh... Ay que se me olvidará el nombre De la princesa Leia Bueno ahora me acordaré Darth Vader David Pro Que la voz se la ponía otra Ya que ponéis otra foto Hombre yo pondría más bonito Yo iría a meter una fotito No haga spoiler David O es Y yo metería Cuando le testa aquí Ya Ya Va a ser David va a ser spoiler En serio ¿Tú quieres que yo? Pues mucha gente Y yo Y van a estar suspenso Me están mirando No Si lo ponía así Más bonito Y luego Pues ponemos Frases de la película Sí Espérate Diseño Esa no Esa es de la segunda Pero bueno La fuerza Es intensa En ella Vale Y si queréis Metéis fotillo Y antes de terminar Le doy el diseño Y le aplicáis uno Molón Pues llevarte la contraria Y ya le ponéis una Me la guardáis Y me la subís ¿Vale? Elegí una película bonita ¿Vale?